Guadalupe y Luisa. Y por eso están aquí, están en un proyecto. Fíjate, tienen como cámaras especiales. Tiene todo el sentido del mundo. Esto no tiene que ver Fede. O sea, tiene todo el sentido del mundo esto. Hey, para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy traemos un vídeo de teorías. Ayer vimos una locura de vídeo. Vimos como Fede compraba a tres payasos de las T-Web, que en verdad no es que lo compre, sino que su casa estaba conectado a un túnel. Ese túnel llevaba a un lugar abandonado y allí había una secta DMD. DMD no era Ding Dong, Mini Mini y Duffy. DMD era Departamento Mental Demoníaco. Con personas que tenían trastornos mentales, que ahora lo vamos a ver. Tiene sentido que la foto que le llegó a Fede en una caja misteriosa, que la foto era este. Este puede ser el Departamento Nacional Demoníaco. El Departamento Nacional Demoníaco. Si os fijáis, hay un payaso y varios niños que pueden ser la gente que hemos estado viendo. Una maldita locura. Vamos a ver algunos de vuestros comentarios y vamos a ver teorías que me ponen la piel de gallina. DMD, que es el Departamento Mental Demoníaco. Todos participaron en un proyecto con números diferentes. En este caso sería del programa número 3. Este programa estaría guiado por un payaso, según la foto que le enviaron en la caja misteriosa. Esto es de un proyecto. Es que está todo conectado. Durán Fierro López, con apego ansioso. Oso, que calzarían en las características de Duffy. Miguel Nicolás, con dieta especial. Sería Mini Mini. Darío Gómez G, con demencia. Sería Ding Dong. Luisa Lizarra R, con esquizofrenia. Que puede ser Luli. Guadalupe Pérez, con trastornos depresivos positivos. La otra chica. Las personas que participaron en el programa 1, que serían 6. 5 de ellas tienen diagnósticos NA, que podrían significar no aplica o que fueron derivados. NA Neuróticos Anónimos, que es una organización de ayuda a personas con problemas mentales. Y la secta no tiene nada escrito. Una vez finalizado el programa, no se saben los motivos, formaron una secta. Y ahí está con Fede. Teoría muy, pero que muy buena. Tiene sentido lo que hemos dicho. Pueden ser un experimento, un proyecto que hayan llevado. Y cuando terminaron, esas personas se han quedado mal. Estas son todas las personas. Iguinio López, Darío Domínguez, Juan Manuel, Fernando. Todas otras personas tienen un número de programas. Si te fijas, está el número 2, el número 3, el número 1. Hay 3 tipos de programas y cada persona está dedicada a uno. En el número 3, ese es lo importante, porque el número 3 pueden ser los payasos de la foto que vimos en la caja misteriosa. Fíjate, número 3 está Darío Domínguez, demencia. Luisa Lizarraga, esquizofrenia. Luisa puede ser Luli. Muy importante esto, ¿eh? Miguel Nicolás, dieta especial. Mini Mini, porque acordaros que decían que no podías darle de comer. Dubán, apego ansioso oso. Duffy, aparte tiene sentido porque empieza su nombre por D y la segunda por F de Duffy, ¿sabes? Luego Guadalupe, trastorno depresivo. O sea, son todos los de la foto. Todos los de la foto son estos. O sea, son estos niños. ¿Qué es lo que hemos dicho? Mini Mini, Duffy, Ding Dong, Guadalupe y Luisa. Y por eso están aquí, están en un proyecto. Fíjate, tienen como cámaras especiales. Tiene todo el sentido del mundo. Esto no tiene que ver Fede. O sea, tiene todo el sentido del mundo esto. Y es el programa número 3. Luisa, que sería Luli. Luisa Lizarraga. Esquizofrenia. O sea, Araca. Esquizofrenia es una gente que ven, bueno, ven cosas donde no hay. Y pueden ser muy violentas. Es que aparte tiene, mira. Ding Dong. Darío Domínguez. Ding Dong, ¿por qué? Porque tiene dos desh. Darío Domingo. Ding Dong. Bipolaridad. Mini Mini. Miguel Nicolás Manzano. Mini Mini. MN MN. Tiene dieta especial. Está todo conectado. Qué locura, tío. Qué locura. Al final está conectado con la foto seguramente. O bueno. Dubán Fierro López. Duffy. Apego. Y nos quedaría por conocer del programa número 3. Nos faltaría por conocer a Luli, que es esquizofrénica. Y a Guadalupe, que tiene trastorno depresivo. Y tiene una cruz. A lo mejor esta cruz significa que está muerta. Y esos son todos los números. Aquí. ID. 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 Esta foto tiene un número. Fíjate. Me me ha mucho miedo. Pero me está llamando mucha atención. Mira. Esta foto. Ay, ay. Parece cargada. Miren, un payaso returde con niños. Payaso. Ah, gracias. Parece un hospital. Ah, no, es un video. No eres tú, no es bien, porque es que como que hay unos nenes en el colegio. Parece un hospital o parece tal. A lo mejor el sitio es donde estaban. El payaso está remarcado. Fíjate. Mira. Sí, y tienen números. Y estos tienen como rayones. No, tienen números. Chicos. Entonces, esto tiene mucho sentido con el tema de la foto. El programa número 3. Se supone que el número 3 son como los payasos más top. El número 1, NA. Como si no hubiese funcionado nada, ¿no? NA. Y el número 2, los que estaban ahí detrás, ¿sabes? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Súper interesante, súper, súper, súper interesante este informe y es muy importante. Esto casi que conecta que hay dos payasos más. Guadalupe y Luisa, que seguramente sea Luli y la otra chica. Y seguramente tenga sentido con esta foto. Muy, pero que muy importante. Teoría. Cuando Duffy dijo, ustedes van a ser mis hermanos, pensé en que si los otros tipos que andaban vestidos de rojo en la secta habían explorado ese lugar y se habían encontrado con Duffy, Minimini y Dintón y les hicieron beber agua. Y lo volvieron locos. Yo creo que es por el proyecto. Luego, también, han bebido esa agua. El agua de la vida, como le llama. Lo han bebido absolutamente todos. Sobre todo Boom y Bang, que se han pasado a beber esa agua. Aunque, bueno, lo guapo es que esto está conectando con lo de la foto, pero es que me parece una marido de locura. En el nuevo video de Fede, en el nuevo ahora mismo, este día la subió, pues creo que todos esos payasos fueron como personas, como Fede, que contrataron payasos y que los capturaron y lo están como en una sexta. Yo creo que es lo que hemos dicho. Lo del proyecto es muy, pero que es muy importante. Esas son algunas teorías que tenemos del video que hemos visto. Igualmente, déjenmelo en más comentarios, pero lo que sí está conectado es que el programa número 3 son los payasos que han ido contratando y que estaban ahí. Payasos de la web sabemos quiénes son, o por lo menos tenemos idea. Pero, ¿quién es esta persona? Eso es lo importante. ¿Quién es esta persona? Esto no es una máscara de payaso. Esto es una máscara de como calavera, ¿no? A no ser que a lo mejor la luz como que no se vea. En el minuto 7 y 17, Fede que hace misterios del programa en todo el túnel. Aquí se empieza a escuchar esto da mal rollo. Esto da un mal rollo que flipas. Se descubre un cuaderno donde se identifican los payosos de la T-Web. Cuando se le ve el reflejo de los ojos como si fuese, mira, como si fuese un fantasma. Bueno. Aquí están todos. Las otras hojas sí que no hay nada, ¿no? Departamento mental de maníacos, DMD. En el minuto 16.49 aparece el payaso Dindong. En ese momento, Doofy confirma que Mini Mini y Dindong son sus hermanos. Me lo dicen. Son mis hermanos. Salid hermanos, salid hermanos. Y luego otra cosa también que me gustaría comentar con vosotros. ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es el agua de la vida esa? ¿No? Eso tendrá algún tipo de sustancia psicotrópica ilegal. Que te la bebes y te vuelves un poco jibiribiri. Tendrá algún tipo de alcohol. Tendrá algo que los dejará locos. O sea, wow. Ahora igualmente Fede pues deberá hacer algo de arreglo. No sé cómo se va a solucionar esto porque sabe que su casa está conectado y han sido marcados. ¿Qué será lo próximo? No tengo ni idea. Tenemos que estar muy atentos a cómo actúa Fede y toda la casa misterio después de beber el brebaje. Si alguno actúa diferente, sobre todo hay que fijarnos en Boom y en Dindong. Y creo que esta foto es lo más real que vamos a ver. Así que nada gente, espero que os haya gustado. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Nos vemos mañana con más. Chao. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.